¡Suscríbete al canal! 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 programa. ¿En algún momento, como hermanas, hay una competencia sana? ¿Se ayuda en el sentido? ¿Esto te queda bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo es convivir? Por ejemplo, la María Laura a mí siempre me pregunta si se ve gorda. O sí. Yo le digo la verdad, si se mira gorda, si se mira flaca, si se mira bien, si le queda bien, si le queda mal. Igual es con mi mamá. Yo creo que es bien sana la competencia. Yo no lo llamaría como competencia. No, pues es competencia sana. Exacto, es como ella, pues obviamente va viendo, va creciendo con lo que yo hago, con lo que yo he hecho desde el 2013, que fue mi primer certamen. ¡Uy, tu experiencia! ¡Le puede dar muchísimo a ella! Ella sí acata como mucho los consejos que le doy y está como siempre bien pendiente de eso. Yo se lo digo igual. O sea, yo podría decir que soy como casi que su asesora en absolutamente todo. Sí, claro. Y de eso se trata. Yo ya quisiera tener una hermana mayor, que siempre ha sido mi mamá como la que cumplía lo que yo hago con ella. Entonces ahora ella tiene dos ayudas, ya sabe, mi mamá y yo. Pero en ese tiempo, cuando yo comencé, era solamente mi mamá. Ella está chiquita. ¿Y tu mamá modeló en algún momento? Mira, a mi mamá no le gustaba. O sea, a ella le gusta verlo, pero no hacerlo. En mi caso, exacto. Mi abuelita fue a mis Nicaragua. No me pregunte el año, pero sí fue hace muchos años. Espectacular. Entonces, desde ese tiempo, a mí siempre me gustaba. Y mi mamá también, pero siempre como que me impulsó a mí en vez de hacerlo ella, ya sabes. Sí, sí, todo está bien. A veces uno vive uno vive a través de los hijos lo que quiere ser y está bien. Pues mira, vamos a hacer unas brochetitas. Aquí estoy. Tengo chil toma, cebolla, tomate, lo típico de una brochetita. Exacto. Cortes grandes. Ya no se ven las carnes a sábado. A eso iba, fíjense. Tiene razón usted. No, no, ¿verdad que sí? Hasta que hasta que lo mencioné, también la gente en casa está diciendo. ¿Qué es cierto? Hay una fritanga que sí tiene y es en la Centroamérica. ¿Y si tiene? Ellos siempre mantienen su... De hecho, ellos no venden la carne asada. Así como en tira, ya sabes. Sino que venden la brocheta. Ah, ok. De pollo, de cerdo, de res. Bueno, te voy a decir algo. Hay un truquito. La vendes en palillo porque si tal vez la carne para que no se encoja mucho y es un truco bien hecho. No estoy criticando a lo malo, estoy criticando a lo bien. Exacto. Si la carnita está pequeño el cortecito, vos lo pones estiradito, flaco, en toda la brocha. Y dice, mira, así. Exacto. Entonces, sí. Y tiene sentido. Así. No lo había pensado desde ese punto, Char. A ver, mire. Aquí el punto. Carnita. Hasta el fondo. Una cebollita. Una chistomita. Un pollito. O como usted quiera. Puedo ponerle también salchicha. Exacto. De eso se trata, ¿no? Puedo ponerle un camarón. Ah, ¿sabes que se ha olvidado el tomate? No lo he cortado. Aquí, para el que está viendo y los que tengo amigos que siempre están pendientes de que todo sea bien, no hay cruce de ninguna bacteria porque todo esto se va a cocinar. Porque siempre el pollo, si vas a hacer ensalado o algo, tiene que ser una tabla diferente. Exacto. Pero como aquí todo va al fuego, es lo mismo, nada va de regreso a ningún lado. Ahorita para Semana Santa, Chef, esa receta está buenísima. Mirala. Le puedes poner piña, le puedes poner melón. Ah, esa, qué rico. Piña, melón. Y todo eso asadito. Qué rico. El tomate asado. Aquí yo estoy melando, Chef. Sí, se le está haciendo hambre la boca. Yo creo que tenés hambre. Tenés hambre. Es que sí, tengo. O sea, hasta la primera. Lo bueno es que es saludable también porque todo eso es la plancha. Así que, o asado. Sí, todo eso es la planchita, o asado. Exacto. Así es. Entonces, aquí está. Puedes empezar con vegetales. Yo voy a hacer dos de ustedes y después me quedo haciendo la de mis hermanos. Camarona Fusquillo siempre les doy. A mi equipo tan bello. A mi productora que ella dice que me ama. Dice que soy el mejor chef de Nicaragua. Pero son sus ojos. Son sus ojos. Vamos a un corte. Me quedo haciendo brochetitas. Ya volvemos con esta belleza. No se muevan. Seguimos haciendo brochetitas. Está brochetitas. Estoy ahorita que lo estoy echando. Estoy en los días que le echo ron a la comida. Eso le iba a decir. Ustedes saben que así me agarra. Temporadas de tacos temporadas, de arroces temporadas, de mariscos temporadas, de lo que a la productora le gusta. Porque yo... Ahí la dejo a ella que me diga lo que quiera. Es una señora como de... Ahorno digo, ¿le da? Sí. Porque ahorita nos vienen a ahorcar. Ah, sí. Si la dejo es que mejor nosotros nos quedamos callados. Mentira. De ahí es linda, de ahí es buena. Es noble. Ah, pues le va a echar ron. A mí me llamó la atención eso en los ingredientes. De hecho, le iba a preguntar cómo va a ser eso ahí. Están tres, porque se mira más bonito en el plato que pongamos tres. Entonces, ya le vamos a agregar. Déjenme, me lavo las manos un poquito. Aquí estamos. Y procedemos. Aceitito con ajo. Qué rico. Eso es todo, no mucho. Podemos perfumar un poquito con sal de ajo. Esto va a oler divino aquí. Pimienta. Chile. Y aparto, porque cuando te tiro aquí, ¡guau! Claro. Toda la pimienta, no quiero estornudar. Mire, la otra vez que me invitó, Chef, usó chile también y yo quedé fascinada. Vamos. Así que me encanta eso. Está fuerte. Está fuerte. Nos vamos a enchilar aquí. Claro. Y qué más le ponemos. ¡La magia! Eso es lo que quería ver. ¿En qué momento se lo ponía? Que agarre todo. Las especies. Todo. Roncito. Estoy usando, estoy en la semana del vodka yo. Ay, qué rico huele. Este vodka que tengo, tiene manzana. Manzana, digo. Huele divino mucho. Aquí. ¿Cómo están los olores? ¿Cómo están los olores? Espectacular. Y se sienten los olores de todo, además. Un poquito más de chile. Para que pique. Y romero. Para que pique. Para que pique. Y ahí lo dejas. En este caso estoy notando que tal vez un poquito más de grasa. Y ya está. Y ahí las dejamos. ¿Qué puedes hacer? La brocheta. Como no todo el tiempo la estás dando vuelta cuando dejas la plancha. Agarras un bol. O puedes agarrar un sartén. Perfectamente. Lo pones. Y lo dejas así. O agarras un bol. Y se coce. Entonces se va cociendo por dentro. Y lo estás marinando. Yo puedo seguir hablando con ustedes. Mientras sigo armando brochetitas para mi equipo. Así es. Me parece. Contame. ¿Cómo va lo del reinado? ¿Cómo te has sentido? Súper bien. Realmente el concurso me tomó de sorpresa. Obviamente la aspiración de toda la que entra a un certamen de belleza nacional es ganar un internacional. Y sobre todo ganar un internacional. Que es como el más importante. En este caso el mío fue en Panamá en diciembre. Inicio de diciembre. Y pues logramos lo que siempre había querido durante toda mi carrera en concursos. Que era ganar un concurso internacional. Y de esta forma además retirarme pues ya de los concursos suficientes. Antes que. Vamos a preguntarle a la mamá que por qué se retiró. ¿Por qué te retiraste? Bueno, hay muchas cosas. Ok. Excelente que me has dicho. Ok. Te retiraste. No discutamos por qué. Decidí que ya está. Campeona. Linda. Bella. Preciosa. Panamá. Centroamérica. Nicaragua. Una reina de belleza como vos. ¿Qué sueñas? ¿Qué hay después? A cuatro años. Como me decía una entrevistada que tuvimos. Es que mira. Mira chef. Ahí es donde. Por la razón realmente. La primera razón por la que yo he decidido. Que ya. Mi paso en los certamenes se acaba. Porque tengo muchas más aspiraciones. Y cosas diferentes. Yo he venido trabajando muchísimo en mi marca personal. Tuve tienda de ropa. Que se llamaba Son 7 y 7. También tengo mi propia marca de trajes de baño. Que se llama Sans Swingwear. Bailar Laura Castillo. Y entonces quiero hacer crecer eso. ¿Verdad? También trabajo mucho en redes sociales. Mis redes como plataforma para impulsar muchas marcas. Entonces quiero quedarme trabajando en eso. En todas mis aspiraciones futuras. Que han sido muchas desde muy chiquitas. Entonces seguimos trabajando ahí. Y los concursos son bellos. Te traen muchísimas enseñanzas. Pero también a veces te hacen que el proceso sea un poco más lento. Entonces yo creo que ya con esto ha sido suficiente. De una forma muy linda. Además traerle una corona internacional a Nicaragua. Que Nicaragua se escuche a nivel latinoamericano. Eso es lo mejor. Me gusta. Ahora vamos a dar un secretito. Que yo siempre doy en todas mis recetas. ¿Te parece? Démonos. Vámonos con el tip de la noche. ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Se siente que el chile se siente? Sí. Se siente como el... No, 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 no. El chile es un resaltador de sabor. A veces le agrego un poquito más porque lleva ron. Y con eso lo ligo. Claro. Entonces la pimienta, chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés pimientas y chiles. ¿Cómo lo quebras con ron? Así es. Con eso lo bajás. Si no fuera peor. Imagínese. Pero lo que son es, como lo tostamos, lo dejamos en el aceite. Por eso lo sentimos fuerte. Entonces, cuando vos tengas asado o a las planchas con chile, siempre usar ron para que el alcohol liquide ese ponche. Y no sea más potente. Qué buen tip ese. Chiles a la plancha o a la parrilla, por favor, siempre agregar un poquito de ron. Y ese fue el tip de la noche. Buen tip. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se va viendo. Vamos a ver cómo se va viendo. Mira. A cómo se ve huele, chile. Vamos a un corte con eso. Y ya volvemos. No se muevan. Gracias por seguir aquí con nosotros. Yo sigo haciendo brocheta. ¿Qué pasó? Te estás quedando sin producto. No importa. La haces con lo que tengas. Ya no corté pollo. Eso es lo bueno de las brochetas, realmente. Sí. Yo voy a dejar esa pechuga ahí entera para otra receta. Y sigo con lo que tengo. Me encantó lo que dijiste porque coincide con lo que dijo esta muchacha. Si mi productora me acuerda, Reina Pavón es. Ah, productora. Reina Pavón. ¿Qué vino? Bueno, en la entrevista anterior, creo que estaba ella. Entonces, ella decía que los planes son a tres, a cuatro años. Y todo lo que me estás diciendo, deja esto para seguir tu sueño. Este negocio no está. Voy con el otro. Quiero emprender en esto. Así es. Siempre hacer varias cosas. Siempre estar en constante aprendizaje. Y me encanta que tu hermana, que va a ser tu modelo también de tus tiendas y todo. Por supuesto que sí. Va aprendiendo. Siempre hay que pasar, incentivar a la familia. Así es. Y que vayan aprendiendo además las cosas buenas que te dejan estas cosas. ¿Y qué te dice tu mamá? Mi mamá espera de mí que yo esté. Mi Nicaragua. Sí. Eso quiere. Ella quiere verme. Seguro que sí. Sos altísimas. Y todavía va a crecer más, creo yo, ¿verdad? Yo creo que tiene 16 años. Y es más alta que 8. Imagínense. Sí. Eso es lo bueno siempre de que vaya siendo mejor. Realmente yo lo veo así. Lo veo como para que ella sea muchísimo mejor y logre más de lo que yo logré en un día. Y a esa muchachita yo voy a aprovechar por un mensaje fuerte ahorita. Miren, esta me quedó casi solo de carne. Ya no había vegetales. Esa niña que está en casa, que cree que porque es bonita, ya está. Hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que poner atención, hay que ser buena niña, hay que ser bien portada. Y que ella misma se lo diga. Nosotras mismas, me veo que vivimos encima de ella. Aconsejame a todas esas niñas que creen que porque son bonitas, que porque son bellas, ya está. Y no quieren hacer nada en la casa porque son princesas. No, hagan caso. Tienen que estudiar más. Exacto, nunca dejen de estudiar. Jamás. ¿Verdad que no? Tienen que hacer caso a la gente, lo que uno le dice. Tomen muy bien los consejos de sus mamás. Y si tienen hermanas mayores también. Vos los vas a hacer, vos pones atención a todo lo que te decimos. Cómo no, Nérica. ¿No hay hombres en la familia? Sí, somos cuatro. De hecho, somos cuatro hermanos. Tengo un hermano, tenemos un hermano mayor y uno menor. Entonces somos dos y dos. ¿Y son celosos? Pues no. Sí y no. Realmente más o menos. Pero es que nosotras las mujeres somos, de nuestra familia, somos como la fuerte. Ya sabes. No nos hagan a combate. ¡Ah, no, calmate! O sea, nos son como la fuerte. Oye, ¿cómo nos dicen las mujeres, placo? Nosotros en la familia somos las del carácter, nosotras. Somos la fuerte. No, y en la mía también, mi esposa le apuesta. No, de verdad, sí, de verdad. Y en la de todos. Nosotras somos los del carácter. Angelita, usted es fuerte en su familia. ¿Usted manda? ¿Verdad? Así tiene que ser. Voy a preguntarle a mi mamá si no manda. Papá, aquí estamos. El resto de brochitas que me salieron. ¿Y qué rápida esta receta, además? No, rapidísimo, platicandito. Ahí va. ¿Y qué fue lo que pasó? Sí, que la tapé. No la hubiera tapado. ¿Quién sabe cuánto tiempo hubiera tomado? Entonces ponemos acá. Y yo la tengo. Aquel quemador lo tengo full. Ok. Y las que están comenzando, vamos. Este lo tengo medio. Ya porque las otras están prácticamente sellando, ¿no? Ya básicamente se están cociendo. Ya están. Vamos a apartar acá. ¿Y cómo se pueden seguir en las redes? A mí me encuentran como Laura Castillo Oficial guión bajo. Laura Castillo Oficial guión bajo. Por ahí estoy siempre compartiéndoles mis rutinas de ejercicio, además. Esa es la más fácil, Laura, la más bonita. Ahí hay de todo. Ahí van a encontrar de todo. Realmente mi contenido, puedo decirles que es bastante amplio. Encuentran desde tips de moda, desde mis tips también de hacer ejercicio, cómo llevar una vida saludable dentro de todo. Y también diversión. Ahí hay de todo. La gente se divierte mucho. Claro. Realmente les digo. La gente se divierte mucho con mi mamá. A mi mamá le decimos en mis redes Mickey. Así la conoce todo el mundo. Mi mamá es la Mickey. Mi mamá es la Mickey. Entonces, cuando sale de Mickey o de Piki. Miren, realmente no es de Mickey Mouse. Nació, no sé ni cómo. Pero de repente le dije a Mickey. Tenemos que tenerla ahí en el programa. Sí, para que les cuente un poquito de eso. Porque una mujer que van a tener, dos mujeres tan bellas, exitosas, serias. Dos hijos más. Y estar ahí en la lucha, está buenísimo, está buenísimo. Entonces, miren cómo se ve esto. Miren cómo se ve. Ay, qué rico. Huele espectacular. Aquí nosotras pelando. Pueden poner un tomatito para que no se quemen y después, pues, el resto. A lo mejor ya fuera del aire, no importa. Qué rico. Vamos a poner esta aquí. Tomamos esa ya. Y tapamos porque mis muchachos van a comer. A ver, chicas. ¿Ya podemos probar? Este es el mejor momento, es este. Cuando vamos a probar. Está muy caliente. Les invito a probar unas puntitas para que no se quemen. Y ya después se quedan comiendo, ¿verdad? El resto. Vamos a probar un pedacito. Esa es la carnita. De carnita. Mira el término. Enseñales el término. Miren qué buenísimo se ve. Es jugosito. Así es. Espectacular. Vamos a probar. La cebollita. Cuenta que más. ¿Cómo está? Y eso que me lo doy. Qué bárbaro, chef. O sea, el chile está en el punto. ¿Verdad? Se sentía fuerte porque aquí la plancha, aquí fue el lugar es más pequeño. Y como que estábamos que no. Que la sentíamos. Pero no es tan así. Y usted es futura Miss Nicaragua. Mira que yo te lo dije. En este programa. Cuando seas Miss Nicaragua lo pones. Me dijo el chef Juan Carlos que yo iba a ser Miss Nicaragua. ¿Ah? Ojalá. Y ahora vamos a ganarle un universo con esta mujer porque está espectacular. Nos vemos. Los quiero mucho. Redes sociales. Rápido. María Ángeles. ¿Sí les pido? María Ángeles Castillo 21. Así nomás. ¿Cómo es? María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles. Guión bajo Castillo 21. Punto. Y Laura Castillo Oficial guión bajo. Y chef Juan Carlos Gutiérrez que los ama y los adora. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.